¡Y muy buenas! Bienvenidos a la parte 8 de Prince of Persia, el alma del guerrero. En el vídeo anterior conseguimos llegar a esta zona a duras penas porque nos estaba siguiendo el Demogorgon. Muy bien, nuestra intención, bien, ya encontramos uno, es volver al pasado. Para intentar acceder a una zona que en esta época, en el presente, está totalmente destruida. Y a ver si con suerte en el pasado, pues no está destruida, está perfectamente. Bueno, tenemos derecha e izquierda, 50-50, verdadero o falso, a todos nos sonará eso, ¿no? De los exámenes, ¿no? Verdadero y falso. ¡No quita nota! ¡No quita nota los fallos! ¡Al tuntún! Si no te la sabes, al tuntún. ¡Ole! ¡Ole! Aprobé el examen, aprobé el examen, ¿eh? 50-50, verdadero o falso, al final era verdadero. La derecha. ¡Puto amo, eh! No, en los exámenes no tenía tanta suerte, ¿no? Cuando había alguno, ¿no? De verdadero o falso, o de múltiples opciones, no tenía tanta suerte. No tenía tanta suerte. A ver, depósito de arena. Cada depósito de arena te permite acumular más... Ah, que he conseguido uno nuevo. A ver, que conste que yo iba a los exámenes habiendo estudiado, pero siempre hay preguntas que no te sabes, oye. Que tampoco eres aquí el futuro premio Nobel, ¿no? Bueno, a lo mejor tú sí, yo no. Ah, yo puedo... Ah, ya decía yo, ya decía yo. Hostia, aquí faltaba uno. ¡Hostia! No, me adelanté otra vez. Lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien. Vamos a seguir rodando por aquí. Tranquilo, ¿eh? Solo que me asusté, me asusté, me asusté, oye. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, vale, uno de estos. ¡Opa! Y por aquí hay de estos. Vale. Y una cuerda al final. ¡Ah, carajo! Calma, no vamos a esperar a que suba, es mejor cuando está arriba. Hostia, joder, la cuerda, tío. Pensaba que no iba a coger nunca, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, tío! Daba por hecho que lo lográbamos, ¿eh? Esto es el mismo sitio, más o menos. Sí, tenemos que frenarnos porque no estamos... Está... ¡Sí! Me gusta. Sí, conseguimos encontrar el hueco. ¡Uy! ¿Qué era eso? ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, son perros, hostia. A ver. Ah, no paso debajo. Ah, vale, puta madre. Doy putas vueltas de mierda. Muy bien, muy bien. Me cago yo en la leche. Siempre te atacan cuando estás... No cubriéndote, aunque te estás cubriendo. Cuídate. ¡Ahora aquí! ¡Vamos! ¡Cuidado! Ah, bueno. Me hizo empufa, pero no pasa nada. ¡Joder, qué mala suerte, oye! Y se mata. Pues estamos empezando el vídeo... Detanadlo antes de que llegue más lejos. Con una de cal y una de arena, hermano. Empezamos, ¿no? En plan, acertamos. Verdadero, da, da. Pero aquí, puta mala suerte, impresionante, ¿eh? ¡Buah! Hay otro, ¿no? ¿Por qué os molestáis? Vale. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Sabrosón, rico, rico, ¿eh? ¡Uy! No es rival para mí. ¡Ah, venga, men! Debisteis huir cuando tuvisteis ocasión. ¡Uuuh! Ahora serviréis a la emperatriz. ¡Uh, cuidado! ¡Vamos! ¡Eh! Seguimos, seguimos, seguimos. ¡No se merece! Hostia, sigue vivo. Ah, vale. Ya está. Bien, bien, bien. Bueno. Tranquilamente, vamos bajando. Gracias. ¿Qué hay? Ah, vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Bringado! ¿Yo puedo beber de esta agua? No, no. Joder, ¿por qué no? Ya he bebido agua mohosa. Nada igual, ¿no? ¡Pof! Como conseguí esquivar al perro, ¿eh? Y a la vez atacar. Sí, todo ataca al perro, es un normal que... Cuidado. Uy, uy, chayo, que no se ve bien al perro. Yo creo que... Viene al perro, porque el perro es... Muy aleatorio, muy suyo, muy de él. ¡Vaca! Ya está. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uh! Hay dos camperillos por ahí. ¡Ah! ¡Noops! ¡Eh! ¡Vengo por aquí! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Bitches! Esto es lo que yo decía en el vídeo anterior, ¿verdad? ¡Excelente! Parece que en esta ocasión está todo por este vídeo. Y ahora, ¿cómo lo que funcione? ¡A mí no me pregunte usted! ¡Sí, sí, sí! ¡Quieto para allí! ¡Y! ¡Fuera! Los voy a tirar para el otro lado. ¡Espera, espera, espera! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, la jagger! ¡Mu, la jagger! ¡Picha! ¡Aquí! ¡Cuidador! A ver... ¿Dónde estás tú? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora necesitamos que tenga buena puntería el chaval. ¡No, no, 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 no! ¿Qué hiciste, criatura de Dios? ¿Qué hiciste? Analicemos esto. Es que no tiene puto sentido. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Wow, wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Pero qué puta mala suerte ha sido esa! ¡Pero qué ocurrió ahí! ¡Pero qué ocurrió ahí, amigos! ¡Yo no lo he entendido, eh! ¡Yo te juro por Dios! ¡Pero es que ahí pasaron cosas muy malas, muy raras, eh! ¡Que no puede ser! ¡O sea, no! ¡Vete para atrás, vete para atrás! ¡Pero, pero qué curso tengo yo, tío! ¡Joder! ¡Me dan una de cal y 20 de arena, tío! ¡Es que no puede ser tampoco eso, ¿no? ¡Chayo, loco! ¡Qué mala suerte, ¿no? ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre! ¡No, no, 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 no! ¡Puah! Bueno, ahí me libre, chaval. ¡Pero qué haces, qué haces! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya estoy ya en... ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Me va a tocar! ¡Me va a tocar! ¡Me va a tocar! Si es que tenía el puto presentimiento ¡Ah! ¿Cómo se activan las de atrás? ¡Ah, tardan mucho! ¡No, no! ¿Ves? Se activaron. Se activaron dos veces. No, no sé. ¡Pero si no me toca! ¡No! ¡Tío! ¿Vale, estamos aquí de nuevo reunidos para intentar pasar esto de forma correcta? Que, madre mía, tiene esto... ¡Sus cosillas! ¡La concha! ¿Qué pasó ahí? Yo gira que gira, pero yo no... Pero, ¿cómo me da? ¿Cómo me da? Si no, no paro de girar. ¡Pero no puede darme! O sea, yo voy más rápido que eso. ¿Qué cojones, tío? Vale, creo que tengo que subir y después pasar corriendo esto, ¿no? Tiene esa pinta. Vale, me voy subiendo. Me voy subiendo. ¡Vamos! Eso es. Muy bien. Oh, vale. Ok. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía. Qué cosas más raras nos están... ¡No! ¿Por qué sigues corriendo? Me acabas de hacer perder un orbe, huevón. No. Espera, espera, espera. ¡Epa! A ver, aquí. ¡Nieh! Bien. ¡Vamos! No me digas que me... Ah, pensé que me mataba. ¡Bien! Hemos llegado. Hemos llegado a la mejora de vida que dije en el vídeo anterior. Que estaba ahí. Juraría, ¿no? Que estaba ahí. Solo que tenemos que ir al pasado. ¿Esta es nuestra cuarta o la tercera? Ya perdí la cuenta. Una, dos, tres... No me acuerdo ya. Volvemos con las trampas desactivadas. Menos mal. Tranquilitas. Eso es. Menos estas. Esta está activa. Y yo ruedo por si acaso. Ruedo por si acaso. Vale, muy bien. Por aquí seguirá el muchacho ese. Claro, el lanzaperros. Vale. A ver si sabemos por dónde tenemos que ir. Puede que... Uy, uy. Se ha parado esto, ¿eh? Vale, vale. Es por aquí. No veo, pero creo que me está lanzando. Me lo está lanzando como la puta mierda. O sea, yo no estoy ahí. Estoy aquí. O sea, yo encima está ciego el pavo, ¿eh? Se ha lanzado un perro, ¿eh? Ah, mira. Coño, un guardar. Bien. Bien. I like it. No está mal la cosa, ¿no? Empezamos con una mejora de vida. Con... Con un guardar, ¿no? También. Que a mí me gusta mucho guardar. Bien. Estoy contento. Estoy contento. Bueno, algo se activó. Puede que sea eso, ¿no? La plataforma. La cual espero que no se mueva. No te vas a mover, ¿verdad? No te muevas. No te... Se está moviendo. ¡Ay, se ha movido el pavo! ¡Ay, muchachos! Vale. ¿Eso se está moviendo? Es que parece que sí, tío, ¿no? O sea... Muy lento, pero se está moviendo. Eso es una putada, porque... Entonces... Tengo que esperar a que vuelva a bajar lentamente, o cómo va el asunto. Es que así no llego. Pues nada, señores. Me voy a quedar yo aquí esperando, ¿no? A que eso vuelva a bajar, porque... Está muy alto. Vamos. Vamos. Venga. Ahora. Venga, venga, venga. Bien. Bien. Eso es. La trincamos y subimos. Ya está. A ver, a ver. Dejamos caer, ¿no? Eso es. Por aquí hay combate. ¡Vamos! Me aparto. Eso es. ¡Super salto ultra! Oh, yeah. Oh, yeah. Cuidado. Cuidado. Vamos a morir. Toma. Y toma ahí. Culeros, cara. Un culero. Ah, le hice la contra perfecta, tío. Pero nada, atacan dos a la vez y claro, pasa lo que pasa. Cago en diez. ¡Al carajo! Oh, shit. Muy bien. Fuera. ¿Me vas a atacar tú? Venga. Eso es. Vamos a jugar tú y yo, tranquilamente. Uh, 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 el otro también quiere jugar, ¿eh? Pues ahí, toma. Tío, 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 tío. Tranquilo. Ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. También quiere. También quiere jugar, hombre. Se siente solo. ¡Uy! Vieron cofre. Dios mío, que casi no se ve. No se ve, te lo juro. Mi pantalla casi ni se ve. A ver si sale, por casualidad. Un orbe. Venga. No tengo mucha fe, ¿vale? Pues sí, coño. Siempre hay que tener esperanza, amigos. Siempre. Nunca la pierdas. Vale, vale, vale. Salto. Joder. Joder. ¿Qué, qué, qué tengo que ir ahí? Cuidado, ahí no me da, ¿no? ¿Qué hago entonces? Salto otra vez a la escalera. Vale, creo que eso era... Creo que puedo, ¿no? Vamos a ver. Sí que puedo. ¡Me quedo ahora! ¡Socorro! Ah, vale. Creo que puedo llegar. Sí, ¿no? Como la última vez. Y ahora a la escalera. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vale, hemos llegado al palo que tenemos que girar. A ver si esta vez sí tenemos que ir por allí. ¿No? Recuerda que la última vez lo intenté y no podíamos. A ver, a ver, a ver. Ah, pues no. No, 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 no. Cámara, colócate. Reubícate, coño. No, 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 no. Tenemos que aprovechar e ir cuando... Esto está perfecto. Muy bien. Vale. Tenemos que seguir por ahí, ¿verdad? Vale, perfecto. Porque por aquí no se puede. Venga. ¡Hostias! No, no quería... ¡Vamos! Nos agarramos a esto. Y supongo que nos tendremos que dejar caer poquito a poquito. ¿No? A ver... Aquí... Y... Ahora. No me gusta. Esta me gusta. Vale. La veo. Y me agarro. Pues cambiamos. Brinquito. 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 Y nos agarramos al... Vale. No era lo que yo pensaba, pero se agarró a algo. Sobrevivió. Es lo importante. ¡Vamos! Nos dejamos caer. ¡Va! ¡Ah! Mira, 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 mira. Tenemos que bajar este también, ¿no? ¡Vamos! ¡Shanfuru! ¡Ataca! No, no, no me ha dejado eso. ¡Wow, wow, 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 wow! El tío la clavó, ¿eh? A ver si tiene buena puntuaría. Si queréis pelea. Escuchad nuestro lema. ¡No, no, 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 no. Un poquito más atrás. Ahí. ¡Muerte! ¡Muerte a quien se interponga en mi camino! Eso es muy extremista, pero bueno. ¿Pero qué hace, criatura? ¿El ninjutsu? ¡Inclinaos! ¡Inclinaos ante vuestro nuevo amo! Bien. ¡Joder, Dios! ¿De qué me vale pararle a uno si con la misma te ataca a otro, tío? ¡No permitáis que pase! Hostia, ataque al que no quería, pero bueno. Cuidado. Bien. A ver si puedo coger. Vamos a darle otra vez para atrás. Ahí, bien. ¡Ay! Me ataca cuando estoy haciendo el finish. ¡Ah, mira! Le dio la roca. ¡Aplastó al tío! Estaba por ahí, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¡Lo aplastó! Pues oye, mira. Nos vino de puta madre, ¿no? Ahora tengo que irme por aquí, ¿no? A ver. Bueno, técnicamente esto era para subirte aquí, ¿no? Me imagino. Y después que te lanzara el perro. Y tú. Y ya tú, pues... Se cae a la roca y todo eso. A ver. Creo que por ahí podemos... Y por aquí no da... Vale. Vamos a probar. Llegamos. Y... También por aquí. Y tenemos que ir a por esta escalera. La de vueltas que estamos dando hoy. Joder. A ver. Por aquí. Pues esto es largo, ¿eh? Tiene su dificultad. Se aparta. Bajará otra de estas. Claro. Como antes. Y vienen perros. Como no. Wow, wow, wow. Están nerviosos. Están nerviosos, ¿eh? Están... Cuidado. Cuidado que están nerviosos. Están nerviosos. Hostia, es que hay un tercero. Ay, pero ¿cómo? Estoy esquivando hacia atrás. Ah, le falta un golpe. Pero no. Está trabado. Gilipollas. Se trabó ahí. Venga. Nos preparamos. Vamos. Vale. Tenemos que seguir. Y... Más de esto. Vamos a ver qué ocurre ahora. Otro más. Joder. A ver... Vale, ahora nos agarramos al palo este. Ah, vale. Eh, por aquí puedo ir. Ah, es para un cofre. Bueno, it's free. Está al lado. Está al lado. Uh... Podría ir por ahí. ¿O tengo que ir por ahí? ¿Es obligatorio? O... Es que parece que hay que ir por aquí. No... A ver, déjate caer. Tranquilamente. O sea, te tiras por ahí. Bajas por ahí. Como hicimos antes, ¿no? A lo mejor es exactamente... No, no, no. Por ahí no. Por ahí no. Sería... Pero escala. Escala. No me escala. ¿Qué ha caído la pared? Ahora. Ay, mi madre. Vamos para allá. A ver. ¿Dónde está? Uh, madre mía. Cuidado a ver cómo va a salir esto. Porque, como imaginaba... Iba a tocar la pared. Y por tanto, iba a ser un... Híbrido de combo ahí. Amorfo. ¿Venga? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? ¿Está por ahí? Yo no la veo. Así que mejor me quedo con la que tengo. Aunque se está a punto de romper. A ver. Nos dejamos caer con confianza de que no vamos a recibir daño. Vale, espera. Creo que tenemos que ir por pared. Y... Uf, está un poco lejos. A ver si puedo verlo mejor. Sí, yo creo que sí. Llegamos, ¿no? ¡Vamos para allá! Eso es. Muy bien. Vale, ya soltó eso. Así que vamos a darnos prisa. Venga, 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 venga. Venga, venga. Ah, mira, no. Sí, sí, sí que nos ataca. Supongo que tenemos que dejarnos caer. Sí. Y... Coño, es que no se ve con esta cámara, eh. Espera, 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 espera. ¿Ya? No, no, no. Una mierda. Ahora, ahora, ahora. Espérate, no. Tenemos que... ¡Oh, su madre! Nos tenemos que enfrentar a este cabrón. Sí, amigos. Pero creo que también podíamos haber ido a la derecha y guardar. Cosa que me di cuenta un poco tarde. Me di cuenta un poco... No me puedo mover. No me puedo mover. Ah, de puta madre, tío. Ah, de... Muy bien eso, eh. Muy bien. Oye, que no me podía mover y el juego ahí haciendo... Vale, tío. Muy guay eso. Sí, tope... Tope respetuoso, ¿no? Que no puedo salir de aquí. Coño. Cuidado. Cuidado. Venga, tío. No, 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 no. Este combate va a ser jodido por eso. Porque no fui a guardar. Me di cuenta tarde... Bueno, yo no sabía que iba a haber un minivídeo, ¿no? Que... Que me iba a meter en problemas. No sal... Tío, estoy... A ver... Si consigo ubicarme mejor. Venga, con cuidado. Madre mía, que tiene ya los talones, hijo mío. Tiene chungos, ¿eh? Eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Candeware! ¡A tope de power! Esto me lo aconsejaron. Y ya te digo yo que viene de puta madre. Oye, viene fenomenal. ¡Toma ahí! ¡Sablazo! Short, pues mira, te lo puedes cargar, ¿eh? De uno. Vamos a guardar, hermano. Yo no me espero a que venga esto. Yo subo ya. Vamos a guardar. Joder, que nos lo merecemos. Bueno, supongo que después tenemos que ir por ahí, ¿no? Que es por donde estaba el capullo este lanzaperros. Tanto rollo, tío. Tanto rollo que... Solo era para... Para este puente, tío. Para poder llegar por ahí. Joder. No dimos vueltas ni nada. Para bajar esta mierda. Su padre, coño.